Alfredo Flury, nuestro compañero que va a hablar acerca de los sorteos Procrear. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, sí, hablar de los Procrear que se han ido lanzando en etapas, segmentos, cuentagotas y en este caso, bueno, es una nueva posibilidad que hay, se abre para aquellos que, por supuesto, están expectantes de o refaccionar o ampliar o reparar la vivienda o bien directamente construir o bien también comprar, porque hay casas terminadas en algunos casos, vamos a ir explicando. En total son, vamos avanzando para mostrar cuántas son los créditos disponibles, 54.175. Ya están abiertas las inscripciones. A ver, ¿cómo se dividen estos? La mayoría, prácticamente la mitad, 25.000, son préstamos personales para refacción o terminación de la vivienda. Son hasta 240.000 pesos, plazo 36 meses y la tasa es la denominada tasa hogar, que en definitiva básicamente ajusta por el índice de variación salarial. O sea, la tasa de interés del crédito nunca será mayor de la variación salarial. Esos son los, para refacción, que son los 25.000 que les mencionamos. Vamos a estos otros que ya son hipotecarios, no son personales. Estos son hipotecarios. 21.113 hasta 4 millones de pesos, 30 años de plazo, ajustan también por la tasa hogar. Acá hay que decir o mencionar que hay doble chance. A ver, ¿quién tiene chance? Aquellos que quedaron en el primer sorteo sin la posibilidad, bueno, van a poder estar aquí también participando de este tipo de sorteo, cuya fecha todavía no está. Está la descripción abierta, pero no está la fecha de sorteo. A ver, ¿qué tipología de vivienda hay? La criolla, esta que usted ve ahí, yo no le veo mucho de criolla, pero bueno, le ha puesto así el nombre. Es una vivienda individual, un lote que tiene que tener 12 metros de ancho, dos dormitorios tiene esta casa. Vamos a la otra, la Bicentenaria. Bueno, otro modelo de vivienda, 10 metros de ancho el lote, dos dormitorios también. La siguiente, son todos nombres, ya los van a ver ustedes, la Milagro, vivienda individual para el lote un poquito más chiquito, más angosto, 7,50 de ancho, dos dormitorios también. Vamos a ver la otra, la AIME, vivienda AIME, tipo AIME, bueno, ahí está con características, son bastante modernas, ¿no? Las líneas, que no lejos están de ser los carreros. Y simples también, ¿no? Porque es importante para que la construcción no sea tan costosa y para que sea rápida. Claro, claro. Además son funcionales y demás. Bueno, 10 metros de ancho el terreno también, dos dormitorios, bueno, todas son de dos dormitorios. La vivienda, la Juana, la Juana tiene también 10 metros de ancho, dos dormitorios, verá que es un poquito diferente al resto. Y la última, la Alfonsina, también 10 metros de ancho con dos dormitorios. Eso es lo que hay disponible. Usted, si entra en la página Procrear, va a poder ver cada vivienda de este tipo, los planos de la vivienda, todo lo demás necesario justamente para avanzar con esas que son viviendas tipo. ¿Son de 4 millones de pesos cada una de estas viviendas? Sí, son 60 metros cuadrados. Sí, sí. A ver, usted que sabe de números de construcción, hemos hablado mucho acá sobre el tema del precio de la construcción, ¿alcanza con 4 millones de pesos para una casa con el metro cuadrado a 55 mil pesos que anda por allí en Colón? Sí, bueno, sí, digamos, te dan los números ahí, te dan, si no mucho más. Tenés que tener el terreno en este caso, ¿no? Claro, el terreno, una platita más. Bueno, vamos a las otras. 6.890, en este caso, para construcción en lotes con servicios. Acá te dan 3 millones y medio más el lote, plazo 30 años, tasa también que ajusta por los salarios. Y la última, que aquí en la siguiente, son 1.172, acá hay disponibles en Córdoba de estas, viviendas que están aquí, viviendas en desarrollos urbanísticos, también es un crédito hipotecario, 30 años, que se ajusta con tasa hogar. Acá hay varias que están en el interior, en Morrison, San Francisco y no recuerdo qué otra localidad más. Todas en el interior, no son muchas, obviamente, imagínense que esas 1.172 están repartidas en diferentes puntos del país. El dato, entonces, es que se reabre el Procrear con estas líneas de crédito que le acabo de mencionar. Así que, bueno, está la chance de inscribirse. Ahí está todo el detalle respecto a cuáles son los requisitos, qué formularios hay que llenar, qué ingresos hay que justificar, digo, para poder acceder al crédito y demás. Y todas las características en detalle también, por supuesto, de estos créditos que apuntan a recrear precisamente una necesidad tan básica como es la vivienda. ¿Dónde se inscribe la persona? ¿Tiene que ingresar a una página, Alfredo? Sí, sí, en la página de Procrear. Uno pone Procrear Argentina o Procrear y le va a aparecer el sitio web donde te aparecen todos estos detalles que nosotros mostramos. Están discriminados, digamos, claramente con sus características para inscripción, requisitos, características de la vivienda, de los materiales. Bueno, en fin, todos los detalles allí en la página de Procrear. Bien. Buenísimo. Gracias, Alfredo. Muy amable.